Revisemos otros temas, un día después de la condena de la ONU contra Siria aparecen nuevos videos colgados en internet y enviados por agencias internacionales de noticias sin verificación sobre ejecuciones colectivas en el país árabe. El audiovisual aparentemente muestra a miembros del Frente Nusra vinculados al Qaeda ejecutando un grupo de 11 soldados. El video no puede mostrarse por completo debido a lo crudo de las imágenes. Aquí se observa el antes y después de los asesinatos. También se escuchan a los armados acusando a las víctimas de ser responsables de las masacres y de haber sido condenados por un supuesto tribunal sharia.